Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando el remedio no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando el remedio no vaya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando No han pasado dos, tres días, tú me alejas y me dejas Música En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Música 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 Música